¡Aplausos! Nadie encontró en su vida un amor que, por ser demasiado, lo ve que pasaba. Oh, solo los dos, disfrutando nuestro amor, yo doy más de mí, tú das más de ti, nuestra vida quiere hoy sonreír. Nunca demasiado, cielo, nunca debes desaprovechar, solo vivirás una vez. Y el amor quizás no vuelva más, ven y abrázame, feliz serás. Nadie dirá que el cielo vivió y, por ser demasiado, buscó otro lugar. Nadie encontró en su vida un amor que, por ser demasiado, lo deje pasar. Es cualquier momento de amor. Y el amor quizás no vuelva más, ven y abrázame, feliz serás. Nadie dirá que el cielo vivió y, por ser demasiado, buscó otro lugar. Nadie encontró en su vida un amor que, por ser demasiado, lo deje pasar. Nadie dirá que el cielo vivió y, por ser demasiado, lo deje pasar. Nada.